En horas de la tarde de este miércoles ocurrió un atentado sicarial que dejó a un hombre muerto y otro herido. Según informe policial, las víctimas se movilizaban en motocicleta cuando fueron atacados con arma de fuego por cuatro sujetos que también se movilizaban en motocicleta. Inicialmente estamos en una verificación de unos hechos al cual se presenta una riña entre estas personas. Al parecer llegan, empieza una agresión entre ellos, uno de ellos o dos de ellos sacan unas armas de fuego y se hacen unos intercambios de disparos en la cual sale una persona herida, este es trasladado hasta el hospital y uno sí fallece aquí en el sitio. Tras el atentado, un local comercial a pocos metros resultó afectado luego de que una bala perdida impactara en la cocina, muy cerca del lugar donde se encontraba su propietaria realizando labores cotidianas. En ese momento estaba calentando la sopa y había un señor almorzando y entonces a lo que se formó el tiroteo él me jaló para allá y nos metimos debajo de la mesa. Y al ratito cuando yo vine a ver, vi a eso, pero yo no me había dado cuenta que era un plomo y el muchacho fue el que me dijo. La comunidad del barrio La Campana pide a las autoridades aumentar la seguridad del sector para minimizar este tipo de acciones criminales que pueden afectar a los habitantes de la zona.